Os voy a presentar a un hombre que es Patricio José Lidas Gómez, un actor, autor, director teatral, narrador de cuentos, titiritero, con quien vamos a hablar de la asociación Paladio Arte, que es una entidad sin ánimo de lucro, fundada en el año 2004, y que integra a personas con diferentes tipos de discapacidad. Patricio Lidas, buenas tardes. Buenas tardes y buenas tardes a toda la gente con donde que nos está escuchando. Hablamos de Paladio Arte, que es una compañía de teatro, que es también una escuela de teatro, un centro especial de empleo, son muchas cosas en una, ¿no? Sí, efectivamente, son muchas cosas que llevamos funcionando con ellas desde el año 2004. Poco a poco, pasito a pasito, bueno, ahí vamos estando. Paladio Arte, como bien decías, trabajamos gente con discapacidad, aunque es una escuela de teatro integrativa, integrativa en el sentido de que en esta escuela de teatro hay gente con discapacidad o sin discapacidad. Luego, aparte, tenemos el grupo de teatro profesional, en el que sí que somos el 100% de los componentes, gente con discapacidad, y bueno, es un centro especial de empleo, en fin. Así que Paladio Arte tenemos una compañía de teatro donde el 100% de los integrantes son personas con algún tipo de discapacidad, física, psíquica o sensorial, y actuáis, y actuáis en, tenéis el centro en Segovia, pero actuáis en toda España y actuáis allá donde os llamen, ¿no? Sí, bueno, en España o fuera de España. Últimamente es más a nivel nacional, pero hubo un tiempo que salían bastante los países fronterizos con España, en Portugal, en Francia, hemos hecho bastantes cosas también. A ver, próximas citas de la compañía Paladio Arte, los próximos días, ¿dónde las próximas actuaciones? Pues concretamente este domingo, aquí en nuestro teatro en Segovia, el teatro Teatrillo Paladio, que estamos ahora celebrando el Festival Internacional Paladio Arte, pues el domingo será una actuación de nuestra compañía. Y luego, más adelante, en noviembre, tenemos previsto, ahora no sabría decirlo exactamente, pero bueno, tenemos previsto trabajar en Cuenca, en Vitoria y en Ávila, en el final de noviembre. ¿Cómo es el día a día del trabajo con personas con algún tipo de discapacidad haciendo teatro? Pues en principio te diré que es muy divertido, fundamentalmente es muy divertido, porque la gente con discapacidad que se acerca al mundo del teatro, que viene cargada de complejos, cargada de problemas, cargada de rechazos, cuando empieza a trabajar este mundo que es el teatro, que te desinhibe, te suelta, te hace ver la vida de otra manera, tiene una frescura, una fuerza, una energía que no te encuentras en otras personas, o que sí que te lo encuentras, pero que no es tan habitual como la gente con discapacidad, cuando consigue romper esa barrera de automarginación y se libera de toda esa carga de cosas que trae. Con lo cual tiene efectos muy, muy positivos, ¿no? Sí, 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 fundamentalmente, como para cualquier persona, el teatro lo que hace es liberarte de tus fantasmas internos a una persona con discapacidad o a cualquier persona, bueno, tú lo sabes bien. Sí, oye, ¿y de financiación cómo andáis? Porque imagino que la cosa estará complicada, ¿o no? ¿O me equivoco? Dime que me equivoco y me haces feliz. A ver si por lo menos a alguna de estas iniciativas os va bien. No, no, no te equivocas. Es más, nosotros como Centro Especial de Empleo, hasta hace muy poco tiempo recibíamos parte de la financiación de sueldos de la gente que trabajamos por parte de la Junta de Castilla y León, pero este año la Junta de Castilla y León, el día 30 de agosto, decidió que a partir de ese día en adelante, pues dejar un poco esa aportación un poco en el aire, con lo cual, en principio, ni recibimos ni sabemos si vamos a recibir nada. Ya, lo coloco la... Y por otro lado, como a cualquier otra compañía, el número de actuaciones nos ha bajado escandalosamente. Ya, o sea, qué difícil, ¿no? Pero bueno, pues nada, nosotros lo que queríamos era, aquí en Gente con Duende, que nos gusta hablar de iniciativas y de todo aquello que esté relacionado con el mundo del teatro, con el mundo de las artes escénicas, queríamos conocer a esta compañía, a esta asociación que es Paladio Arte, y para... por eso, porque la labor que hace en relación a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, pues también merece la pena ser destacada y que se conozca. Patricio Liras, muchas gracias por acompañarnos en Gente con Duende, mucha suerte y muchos éxitos con Paladio Arte. Muchísimas gracias, y yo, si me permites, todavía queda tiempo para poder invitar a la gente que quiera acercarse hasta Segovia a los dos días que nos queda de Festival Paladio Arte, que será, bueno, tres días en realidad. Hoy, que tenemos una compañía de Venezuela, producciones BN Teatro, mañana tenemos una compañía de Bilbao, de Danza, Despertar los Sentidos, y pasado mañana nosotros... En el Teatrillo Paladio. ...está invitado, en el Teatrillo Paladio. En Segovia. ¿En qué calle está? ¿Dónde está en Segovia? ¿En qué ubicado ven? Está en la referencia por la que podemos indicar a la gente y que todo el mundo le va a poder decir cuando lleguen aquí, está junto a Cruz Roja. Muy bien. Pues nada, Patricio Liras, muchas gracias, mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. Gente con Duende, tu programa de teatro y espectáculos en Radio Enlace.